¿Por qué se cayeron las torres gemelas? Vamos a revivir una de las tragedias más grandes de la historia reciente. Entre mundos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Un golpe en el corazón de la mayor potencia bélica del planeta. Yo creo que tendrían que estar ahí para darse cuenta de la magnitud que tuvo él. Entre mundos. Jueves, 22 horas. La caída de las torres gemelas. La Fórmula 1 te puede gustar. La Fórmula 1 Premium, enloquecer. Contrata ahora Fox Sports Premium en Sky y delira con los deportes Premium. Televisión Premium Sky. En la oficina estoy casi todo el día sentada. Pero en la casa hago de todo y a pesar de tanta actividad me dolían las piernas, se me hinchaban y sentía pesadez durante las noches. Entonces me recomendaron Benastat. Benastat es el tratamiento efectivo, científicamente comprobado, de origen natural, que actúa fortaleciendo las paredes de las venas, aliviando los síntomas, previniendo así la aparición de varices. Desde que tomo Benastat, mis piernas ya no me dan trabajo. Benastat, piernas sanas de adentro hacia afuera, de Beringer Ingelheim. Comenzó Full Electro Johnson's Mega Johnson's. Bajamos todos los precios. Micro componente 49.890 pesos. DVD 64.990 pesos. Lavadora 52.890 pesos. Y al comprar con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción aprovecha multi-beneficios y un 50% de cupo adicional. Full Electro de Johnson's Mega Johnson's. Las mejores marcas a los mejores precios. Y este sábado 8 exige la revista Full Electro Johnson's Mega Johnson's. La compra fácil y entretenida. Mi amor. ¿Sí? ¿Le dejaste comida a los gatos? Ajá. ¿Ragaste? Ajá. ¿Pagaste las cuentas? Ajá. ¿Llamos a alguien? Fue la nana. Enséñale a tu mujer lo que aprendiste esta semana. Abónate a Sky y a Playboy TV este verano y te regalamos dos meses de canal Playboy. Promoción diudos de verano Sky. Uno la aprovecha, dos se benefician. Televisión Premium Sky. Viga ComStore y aproveche esta oportunidad única, solo con su tarjeta CMR. Todas las instalaciones con un 30% de descuento. Oportunidad única, un 30% de descuento, solo con su tarjeta CMR. ComStore. Todos los días, todos los precios bajos. Casi todas las últimas ciudades mayas estuvieron localizadas aquí, en lo que se llama la península de Yucatán. Una zona baja, plana, seca, sin ríos que la crucen, sin grandes selvas, lagos, nada. Eso sí, con el calor del Caribe. Vamos hacia el lugar donde se enfrentaron a muerte españoles y mayas. La ciudad de Mérida. Pero antes debemos detenernos en la venta. Allí en un parque están guardados los notables restos de la cultura originaria de todas las culturas mesoamericanas. Los Olmecas.